Buenos días de cine, hazte para que te atropellan, qué tal criaturitas del universo, bueno estoy yendo al gimnasio con las ganas un poco en el culo, no voy a mentir, no voy a hacer el paripé de entrenar es súper chuli porque siempre me da un montón de pereza, voy a pensar a dónde voy a ir luego a grabar un día más en mi vida, un lugar más en Londres, una aventura más, hasta que nos muramos. Oh yeah, la verdad es que hace un día genial hoy, muy buen tiempo, me gusta, va a ser un día guay, por eso espero, porque aquí de repente hace brrr, se mete toda la nube negra adelante y se acabó lo que había, me siento mucho mejor después de haber ido al gimnasio la verdad, me siento como que ahora estoy listo para empezar el día, probablemente si no hubiese ido me hubiese pasado lo de siempre, me hubiese puesto triste y me hubiese costado mucho salir de la cama, salir de la habitación, empezar activamente el día, o sea que guay, eso sí, ahora voy a ir a ducharme porque apesto, bebé estaba a punto de irme a la ducha y justo me ha llegado esto, que por cierto casi me lo tira por el hueco de la puerta y es una paleta de maquillaje, que si me la llega a tirar solo que se estropea todo contra el suelo, o sea que menos mal que no lo hizo porque la agarro por los pelos y la arrastro por la... así que estoy muy emocionado porque justo me ha llegado ahora que estoy grabando, o sea que la vamos a abrir, bueno primero voy a ir a la ducha, me voy a arreglar, vale, y luego la vamos a abrir y vamos a probarla, no sé, que guay, es baratita, así que si es buena pues os digo cuál es para que os la compréis. Vale, ya estoy fresco, duchado, afei... Uy, que no se me ve con el suelo. Afeitado, listo, bello. Bueno, me falta peinarme y todo eso y me voy a hacer un make-up, pero primero voy a abrir esto que tenemos aquí, ña 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 ña. Lo mejor es una mierda, yo quito ilusionado y ahora se me va a romper el corazón, se me van a destruir las ilusiones. He puesto en Instagram ahora una encuesta para vosotros, para que decidáis a dónde queréis que vaya hoy, os he preguntado los sitios que tengo en mente y vosotros votáis, vosotros decidís y según lo que salga pues voy ahí, voy a grabar ahí el diario tal y cual y bueno, un día más, juntas, pero primero vamos a hacer esto porque según lo que salga me quiero intentar hacer un maquillaje inspirado en el sitio al que vayamos, vale, eso es lo que voy a intentar. A ver, no os voy a mentir, estoy súper emocionado por abrir esto porque os cuento. Esto me lo pedí porque yo solo tengo una paleta de maquillaje que es la de James Charles, que básicamente tiene todos los colores así básicos que te pueden hacer falta para hacerte pues cualquier tipo de ojo, en plan digamos que es bastante, tiene un poco de todo, vale. Entonces es guay, es una buena paleta para, me la recomendó una amiga para tenerla para tal, pero me faltaban como brillo brillis, vale, en plan me faltaban glitter, me faltaba algo así porque tiene unos colores preciosos, pero yo quería algo un poquito más chin porque quería algo para hacerme con las sombras esas y con un poquito de brillo brilli, pues un look rapidito, pero resultón. Entonces estuve mirando, 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 mirando y al final di con esta paleta, que además es una marca así como un poquito indie, un poquito desconocida, por eso no tiene un precio muy elevado y encima británica, o sea que me la mandaron a casa gratis y es toda de glitter y tal. Entonces dije, venga, vamos a pedirla y a ver qué tal está. Entonces tengo muchas ganas de verla, pero no sé, obviamente, si es buena, si no, las reviews eran buenas, pero bueno, siempre es mejor tener una opinión propia, ¿verdad? Así que, a la mierda, la caja, 10% de descuento, te traes, sí, para la próxima compra. Vale, viene con una fundita así, la verdad es que la textura es guay, es como rasposita y no sé, se ve bien, el color es bonito también, ¿verdad? Voy a abrirla. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, qué bonita, por favor. Oh, Dios mío, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. A ver, que a lo mejor es lo que parece y luego cuando la pruebe, ahora tengo que enseñar. Ay, qué bonita, por favor, que me muero. Voy a probar Infinity. Wow, y Mermaid se llama este. Ay, qué bonito, por favor. Se ve, es que yo soy pésimo enseñando estas cosas. Qué bonita, por favor, no puedo esperar a ponérmelos en el ojo, aquí tengo los dedos unos azules y tal. Vas a ver el rojo, que yo soy muy putona y me gusta mucho un rojo. Wow. Tiene pintaza, la verdad. Al hacer así, parece un poco como arenilla, vale, en plan, no parece pastosito ni nada, entonces, mi único miedo aquí, que se pueda desprender del ojo, que se pueda caer, porque a mí no me gusta eso de poner glue, sabes, lo de poner pegamento, me gusta que se quede ahí pegado sobre la base y tal, ¿no? Porque es más fácil y más rápido y menos coñazo. Ok, vale, ya lo tengo todo preparado, ya sé a dónde voy a ir. Como hoy voy a ir a Buckingham Palace al final, he decidido hacerme un look de la realeza. La realeza tiene que tener dorado, así que me voy a hacer un look dorado, que es curioso porque estoy mirando la paleta de James Charles, en realidad no me hace falta nada de la otra paleta, pero el punto de esto es usar la otra paleta también, así que, y probarla durante el día. Me pongo nervioso porque yo no sé hacer maquillaje, ya lo sabéis, entonces, lo quiero hacer para un vídeo, voy un poco a contrarreloj y no sé cómo voy a quedar. Entonces, bueno, me pongo a ello y lo que salga salió. Ay, coño, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Si tengo que echarme esto primero? Ay, 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 empezamos bien. Necesito una cinta del pelo, uff, qué desastre. Las cosas con prisa nunca salen bien. Vale, tranquilos, ya estoy de vuelta. Para adentro del ojo. Ay, ¿qué hago poniéndomelo por ahí para afuera? ¿Si solo me voy a hacer el ojito un poco? Bueno, da igual. Ya está, me tengo que relajar, es que no sé qué me pasa. ¡Hala! Vamos a difuminar el mapache. La verdad es que estoy súper contento de haber empezado por esto de YouTube y tal, haber empezado a jugar con maquillaje solo por diversión, por probar cosas, por pasármelo bien, por descubrir nuevas facetas ocultas mías con vosotros. Y, ¿sabes qué pasa? Que yo empecé cuando era muy pequeño a hacer un montón de cosas, ¿vale? En mi vida, en plan, que si danza, que si teatro, que si canto, que si, que si... Me gustaba dibujar también, ahora dibujo fantasma. Y empecé a perfeccionar alguna de ellas, como bailar, como cantar, como actuar. Entonces, llegó un momento en el que era tan bueno haciendo esas cosas que no me gustaba empezar a hacer cosas nuevas. Solo me gustaba hacer las cosas que ya sabía hacer. Porque me había pasado tanto tiempo perfeccionando esas cosas que luego empezar cosas nuevas era como me sentía el novato, me sentía desentrenado, todo me salía mal, entonces como que no me interesaba. Pero ahora, estoy en un momento de mi vida en el que todo lo contrario, en el que estoy abierto a equivocarme, estoy abierto a probar cosas nuevas, estoy abierto a redescubrirme en otros ámbitos y estoy muy feliz de estar haciéndolo, la verdad. En plan, me está llenando de vida, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué os parece a mí peinado? Ahora mismo parezco un muerto. Ayer me pasé una cosa con un seguidor en Instagram que me comentó en la foto que subí. Me gustarás más cuando eras menos afeminado. Total, que yo sigo siendo lo mismo, con maquillaje o sin maquillaje, que cuando empecé en redes sociales, en plan, mi personalidad no ha cambiado en absoluto. Lo que pasa es que antes yo no me maquillaba nada y ahora estoy jugando con el maquillaje. Pero mi personalidad es la misma, lo cual significa, lo que te molesta es que sea más afeminado, que no lo creo porque sigo siendo lo mismo, o lo que te molesta es que me ponga maquillaje. Porque en mi vida, ponerte maquillaje no es de persona afeminada, es de hacer lo que te sale del coño. Que aún así también te digo, ¿cuál es el problema de ser afeminado? Es que, en fin, la verdad. Pero el caso, le contesté, ¿y qué te hace pensar que me importa? Le dije, su opinión me refiero. Y él se enfadó y me dijo, qué arrogancia la tuya, es mi opinión y bla, bla, bla. Y yo le respondí, arrogancia no, arrogancia la justa para quitarme de encima a la gente tóxica, que no me aporta nada. No me gusta nada como lo que me estoy haciendo en la cara, o sea, me ha espolvoreado todo por todas partes. Creo que es culpa de la brocha que estoy usando, o no lo sé, pero esto es un puto desastre. Madre mía, pero qué desastre. Esto lo que pasa por las prisas, yo no sé si esto lo arreglará o no. Bueno, parece que tengo gocio. Bueno, que se enfadó este seguidor porque le dije eso. Y es que es en plan, chico, ¿cómo puedes pensar que yo soy arrogante? Cuando eres tú el que comenta en una publicación mía lo que a ti te gustaba más de mí sin realmente conocerme. Porque realmente yo no soy más afeminado ahora que antes. Soy exactamente el mismo. Lo que pasa es que ahora me pongo maquillaje. ¿Y tú crees que tienes el derecho de comentar en una publicación eso? Y yo por decirte que no me importa, soy yo el arrogante. A lo mejor el arrogante eres tú. Que te piensas que tu opinión es tan importante que me la tienes que dejar saber. ¿Y sabes por qué le contesté? Porque yo generalmente cuando un hate me comenta algo, no contesto. ¿Sabes? En plan, porque me la pela la verdad. En plan, prefiero emplear tiempo en la gente que me apoya y me quiere que en la gente que no. Pero ¿sabes por qué le contesté? Porque yo cuando tenía 13 años, si alguien me hubiese dicho a mí que ha afeminado te ves o... Cualquier cosa de ese tipo. Yo probablemente hubiese intentado ocultar mi feminidad. Hubiese intentado actuar más masculinamente. ¿Por qué? Porque es un comentario que te hace sentir como que hay algo que estás haciendo mal. Como que gustas más si no haces eso. Entonces es un comentario que al final puede reprimirte. ¿Sabes? Tu personalidad y como tú quieras ser. Y por eso le contesté. Esa persona para empezar debería callarse la boquita. Porque a nadie le importa lo que a él le guste. ¿Sabes? Si se trata de la libertad de uno. Pero si no lo va a hacer, porque la gente es así en el mundo. Yo quiero que la persona que recibe el comentario sea capaz de decir. Bueno, pero que sepas que es que a mí no me importa lo que a ti te guste. Y a mí me importó durante mucho tiempo lo que a la gente le gustaba o le dejaba de gustar. Y yo quería gustar. Entonces yo quería estar dentro de esos cánones. Pero ya no, la verdad. Así que chicos, no sé si estarás viendo este vídeo o no. Pero si lo estás viendo, de verdad que no tengo nada en contra tuya. Pero fuiste tú el que se equivocó, no yo. Ay chicos, ya sé porque antes la cagué. Porque yo quería haber cogido esta brocha que es como puntiaguda para la Cris y tal. Y sin querer cogí esta que es como mucho más ancha. Entonces claro, estaba todo espolvoreando. Ustedes sabéis que esto no es un vídeo de maquillaje, ¿vale? Esto es un blog. Lo que pasa es que ahora me estoy haciendo maquillaje. Porque yo no soy nadie para enseñaros a ustedes maquillaje. Yo sé que ustedes me están pidiendo tutoriales todo el día. Cuando veis alguna cosilla que me he hecho. Pero mis amores, hay muchísima gente increíble en YouTube que os puede enseñar mucho mejor que yo. Bueno, yo de todas formas lo único bueno que tengo es que como estoy aprendiendo. Pues si no tenéis mucha experiencia en maquillaje, pues sí, os lo podéis hacer conmigo. ¿Por qué? Porque vamos a ser los dos inexperimentados, lerdos, jugando con sombras y brillo brillo. Vale, lo que estoy haciendo ahora es echar un color un poquito más oscuro por aquí. Pero no súper oscuro, ¿vale? En plan, porque quiero que se mezcle un poco por el otro. Para cuando vayamos a echar el oscuro oscuro de verdad. Pues que se vea como va saliendo hacia afuera este marroncito, ¿sabes? Más clarito. Voy a ir con este naranjita, ¿vale? Que tiene un poquito de brillo por aquí. Y luego lo difumino todos. Ya, tengo el culo roto. Creo que es suficiente de esta paleta ya. Y vamos a probar. Qué bonita es, por favor. Qué bonita es, Lucía. No tengo ni puta idea de cuál pone. Vale, sí, ya sé cuál poner. Crown, se llama este. Crown. Si vamos a ir a ver a la reina, va a tener que ser este. ¡Uf! ¡Va a tener que ser este! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más bonita! Vale, venga. No me lo voy a poner muy arriba, ¿sabes por qué? Porque como mis ojos son así un poco encapuchados, seguro que al cerrar el párpado se me va a pegar con arriba, con el hueso. Así que ya se me va a subir solo poco a poco. Así que le voy a dar más bien por abajo. Dios, es que se ve. ¡Es que se ve! O sea... Mirad, por favor. Por lo pronto, parece que pega bastante bien. ¿Sabéis qué es lo super guay de esto? Que puedo coger un día hacer tiki 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 tiki, ponerme un poquitito de glitter en el ojito y tal, le pongo una rayita y ya está. Tienes un ojo super chuli, super cuqui, super fantasía. Os voy a enseñar cómo me hago el otro. A ver si puedo poner la cámara por aquí, porque quiero que lo veáis bien de cerca. Y quiero que veáis cómo cambia todo, ¿vale? Mirad. ¡Dios! Es que, decidme que no. Fijad, solo he hecho un poquito y mirad. Es que cambia todo el maquillaje, ¿eh? Joder. Voy a terminar el look. Voy a terminar el look y os lo enseño. Bebés, mirad por favor cómo ha quedado. Yo estoy en love, ¿eh? Estoy en love. Hay alguna cosilla que no me gusta, pero... Mirad, con la poca experiencia que tengo... ¿Qué más voy a pedir? ¿Qué más voy a pedir? No sé si se ve bien, si no, pero bueno, yo os lo enseño y nada. Vamos a lucirlo. Entre el make-up y el outfit, me siento empoderado. Que estamos yendo ahora al Buckingham Palace. En donde no hay nada que ver, la verdad, porque no vamos a entrar al palacio, pero bueno. Estoy más perdido que Wall-E. Menos mal que... Ay, oye, la policía y todo. Menos mal que no me vieron. Es correos. ¿Eh? Esos correos. Ah, es correos. Que me gusta a mí un drama. Que eso, que este diario básicamente lo estamos improvisando. En plan, hemos llegado aquí, hemos visto el panorama. No tengo nada escrito, pero se me ha ocurrido así una historieta de querer colarme en el palacio, no sé qué y tal. Y bueno, según el entorno que tenemos, pues improvisamos y vamos buscando los planos para contar la historia. A ver, ahora tengo que esperar a que tome toda la vuelta para allá. Cago en 10. Mierda, otra vez se me escapó, me cago en 10. A ver, estoy pensando, chicos, cómo acercarme a esa gente y hacer un vídeo sin que me detengan. Pero creo que lo voy a plantear de otra manera, porque si me acerco allí y hago el idiota, probablemente me metan un tiro esos policías que llevan una escopeta en la mano. Bueno, estoy conocido. ¿Cómo te llaman? Ah, ¿qué tal? Ay, bebés, me encanta cuando me paran por la calle, cuando me paráis y me decís una fotito y hablamos un rato y nos conocemos, me decís de dónde soy, de dónde nos vemos, no sé. Han sido majísimos estos chicos. Bueno, bebés, el outfit de hoy parecía, era mejor que una actuación del circo del sol. Mirad la tragedia que ha acontecido, o sea, mirad mi zapato casi nuevo, que me costó carísima esta playera de los cojones y ahí la culpable. La surraspa de barro esta que parece una mierda de vaca, que... Eso es lo que pasa cuando te flipas y te motivas y te crees que estás no sé en dónde. Hojas secas, necesito una hoja húmeda. Claro, las hojas húmedas no se caen, ese es el problema. Qué catástrofe. Yo sabía cuando me compré este zapato blanco que era mala idea. Si es que yo y las cosas blancas me quedan muy bien, pero pasa lo que pasa. Ay, 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 ¿tú crees que esto volverá a hacer lo que era? ¿Tienes más papel? Me da mierda el papel, no hay nada como una hoja de la naturaleza. Todo tiene un precio, hasta los diarios tienen un precio. Vámonos. Me ha tomado por culo ya, me quiero marchar de aquí. Bueno, babies, con esto doy por zanjado el día de hoy, no puedo más con mi vida, estoy roto. Pero estoy contento, creo que el diario este va a quedar increíble, así que me voy a casa a editarlo y... Y lo tenéis, prontito. Ay, 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 mirad, una cabina. Ay, bebés, ya estoy en casa. Ha sido un día largo, tengo lumbalgia, algo me hice daño esta mañana en el gimnasio. Y bueno, solo quería, para terminar ya este vídeo, enseñaros que el maquillaje ha durado todo el día, sobre todo el glitter de la paleta que me puse sin pegamento, lo cual significa que tengo muchas más ganas de probarla, ¿vale? Porque obviamente solo probamos un poquito, pero mirad, está prácticamente intacto, o sea que 18 pounds me costó. Creo que por ahora, le doy el tazarte aprobado. Eh, así que nada, con esto y un bizcocho, nos vemos mañana a las 8. Os quiero mucho, os quiero mucho, gracias por pasar un día más conmigo, por estar ahí, por apoyarme siempre, y por ser las mejores. Que estéis felices, ¿vale? Mua, os amo. ¡Buen�os días! Gracias.